La decisión fue clara porque me gusta el proyecto de Rayo, conozco un poco al equipo porque lo he seguido, al entrenador y está claro que el interés que habían mostrado hacia mí, pues creía que era suficiente para apostar por Rayo también por mi parte y porque creo que puedo aportar ese granito de arena para ayudar al equipo. Sí, comenté, hablé con Juan Carlos sobre todo, con mi bebé y con Toño también y bueno, todos me han dicho que es un gran club, que es como una gran familia y que hay muy buen ambiente y que hay que juntar y arrimar el hombro para conseguir el objetivo. Sí, creo que hay buen ambiente en el vestuario, creo que hay un gran nivel, tanto jugadores como cuerpo técnico, creo que se está trabajando bien en todas las facetas y por eso espero que el objetivo se pueda conseguir. Bueno, esta pregunta no sabría ni casi ni respondértela, porque prácticamente he jugado en años anteriores, año pasado, mi etapa en el Sevilla siempre a tal izquierdo, el final de tiempo el año pasado a central, en Italia muchas veces a central, en Inglaterra lo que he jugado a central. No sabría decirte exactamente dónde me sentiré cómodo, dónde puedo ayudar al equipo y dónde crea el místico necesario que pueda jugar. Bueno, más que lo que espera de mí es que adapte bien rápido la idea del equipo, la forma que tiene, conozco un poco su idea de querer siempre jugar a fútbol y que capte rápido la idea que tiene tanto de con balón como sin balón para adaptarme lo más rápido posible. ¡Gracias!